El debate fue conducido por Nino Boa en su calidad de representante del país que preside temporalmente en enero este cuerpo clave de la ONU y por tal encargado de la apertura de la sesión para darle inmediatamente la palabra al secretario general del Foro Mundial, el sudcoreano Ban Ki-moon. Participaron además de Ban y Nino Boa, representantes de Israel y de la Delegación de Observación de la Autoridad Nacional Palestina y los delegados de los 10 países miembros rotativos y de los 5 permanentes que son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. El canciller uruguayo, de los primeros en tomar la palabra, comenzó su elocución repasando el apoyo de su país a la Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU que propuso la creación de los estados de Israel y Palestina para zanjar el conflicto creado en esa región de Medio Oriente. Es fundamental respetar el derecho internacional humanitario, proteger a los civiles y que cese de inmediato la violencia y los asentamientos ilegales que son el mayor obstáculo para la paz, advirtió el canciller en el debate por el conflicto en Medio Oriente. Uruguay observa con gran preocupación la parálisis en el proceso de paz entre Israel y la Autoridad Nacional de Palestina, la situación actual de Siria sumida en la guerra civil y la expansión del terrorismo en la región. Es inaceptable que continúen muriendo personas cuando la comunidad internacional tiene los medios suficientes para socorrer a quienes más lo necesitan, subrayó el canciller uruguayo en referencia a la asistencia a refugiados y a la población civil en Siria. Lino Boa se refirió a las situaciones que afrontan también Irak, Afganistán, Yemen y el norte de África. Creemos en la diplomacia y en las soluciones políticas e inclusivas que son indispensables para que exista confianza entre las partes en conflicto para que la paz sea sostenible a punto al respecto.